El Rococo es un movimiento artístico nacido en Francia que se desarrolla de forma progresiva entre los años 1730 y 1760 aproximadamente. Esta imagen recibe el nombre del Columpio, una obra maestra de fragonar, donde se recoge el espíritu refinado y exótico y sensual propio de Rococo. El Rococo se caracteriza por el gusto, por los colores luminosos, suaves y claros. Predominan las formas inspiradas en la naturaleza, la mitología, la representación de los cuerpos desnudos, el arte oriental y especialmente los temas galantes y amorosos. Es un arte básicamente mundano, sin influencias religiosas, que trata temas de la vida diaria y las relaciones humanas, un estilo que busca reflejar lo que es agradable, refinado, exótico y sensual. Algunos historiadores del arte como Fiske Kimball establecen la génesis de Rococo en diversos decoradores franceses como Claudé Aurelán III, Pierre-Ruy Lepartué y Guilherme Marie Oppenor. Este estilo, llamado en su tiempo del gusto moderno, fue despreciado por sus críticos y detractores neoclasistas, con la palabra Rococo, que es una composición de rocaile, piedra y coquille, concha marina, puesto que en los primeros diseños del nuevo estilo, aparecían formas irregulares inspiradas en rocas marinas, algas y conchas. Aunque Rococo haya sido un arte convencionalista y cortesano, es un ejemplo de cómo el arte es expresión de la vida social y de cómo un estilo que puede estar dirigido a individuos dentro de dicha sociedad y no a sus monarcas o dioses. El fin de Rococo se inicia en torno a 1760, cuando personajes como Voltaire y Jacques Francois Blondin extienden la crítica sobre la superficialidad y la degeneración del arte. Blondin en particular se lamentó de la increíble mezcla de conchas, dragones, cañas, palmeras y plantas del arte contemporáneo. En 1780, el Rococo deja de estar de moda en Francia y es reemplazado por el orden y la seriedad del estilo neoclásico impulsado por Jacques-Louis David. La pintura en la época del Rococo se caracterizó por el gusto a los colores luminosos, suaves y claros. Predominan las formas inspiradas en la naturaleza, la mitología, la representación de los cuerpos desnudos, especialmente los temas galantes y amorosos. Es un arte básicamente mundano, los pintores decoran las telas con querubines y aventuras amorosas, es un estilo que busca reflejar lo que es agradable, refinado, exótico y sensual. Esta pintura debe llamarse propiamente como pintura galante. El retrato también fue muy popular entre los pintores Rococos, en el que los personajes son representados con mucha elegancia, basada en la artificialidad de la vida en el palacio. Jean-Anthion Wetu es considerado el más importante pintor Rococo, creador de un nuevo género pictórico, las Faget Danaut, fiestas galantes, con escenas impregnadas con un erotismo lírico. En el campo de la pintura, los mayores intérpretes del Rococo se pueden considerar los artistas que trabajaron en la República de Venecia, destacando los grandes paisajes detallados con representaciones de los principales espacios de la ciudad, los canales, la plaza de San Marco, el Palacio Ducal, siguiendo la corriente llamada veduta o beutismo. Es un género pictórico desarrollado sobre todo en Venecia, donde se reproducen imágenes panorámicas de la ciudad, distribuyendo con minuciosidad canales, monumentos y lugares típicos de Venecia, solos o con la presencia de la figura humana, generalmente de pequeño tamaño y en grandes grupos de gente. Es aquella que surgió y se desarrolló durante el siglo XVIII en París, entre las décadas de 1730 y 1760, como reacción en contra de la grandeza, la simetría y las estrictas regulaciones del barrio. En este periodo se caracteriza por ser una versión más ligera, más graciosa, pero también más elaborada de la arquitectura barroca. La arquitectura barroca era ornamentada y austera. Por otro lado, aunque los estilos eran muy similares, hay algunas diferencias notables entre la arquitectura rococó y barroca. La simetría, el rococó hizo hincapié en la simetría, de las formas mientras que el barroco fue lo opuesto. También el estilo rococó era demasiado caprichoso y alegre para los exteriores de los edificios religiosos y civiles. Como resultado de ello, los arquitectos del rococó en cuanto al diseño de interiores se limitaron a la creación de salas con elaboradas decoraciones cuyas yeserías, murales, tapices, muebles y espejos, porcelanas, sedas, chinescas y otros adornos presentan al visitante una experiencia estética completa, una obra de arte total. Los edificios mantienen un trazado externo simple, pero en el interior la decoración se desborda. El rococó impone la acumulación de elementos decorativos basados en líneas ondulantes y en la simetría. Hay numerosos ejemplos de edificios rococó, así también como arquitectos. Entre los más famosos tenemos acá el Palacio de Catalina en Rusia, el Palacio Nacional de Kelus en Portugal, los Palacios de Augustusburg y Falkenslutz en Brun, la Casa China en Potsdam, el Palacio de Charlottenburg en Alemania, así también como elementos del Castillo de Versailles en Francia. Entre los arquitectos que se destacaron por sus construcciones con el estilo se encuentra a Francesco Bartolomeo Rastrelli, un arquitecto italiano que trabajó en Rusia y que se destacó por sus lujosas y opulentas obras. También tenemos a Philly Lanchet, nacido en 1705, que falleció el 10 de diciembre de 1766, de nacionalidad danesa. También tenemos a Matthaus Daniel Poppelmann, que trabajó en el estilo del bárroco tardío, que contribuyó a la reconstrucción de la ciudad de Dresden en Alemania. La arquitectura rococó también trajo cambios significativos a la construcción de edificios, poniendo énfasis en la privacidad en lugar de la gran majestad pública de la arquitectura barroca, así como mejorar la estructura de los edificios con el fin de crear un entorno más saludable. Escultura rococó, destacan cuatro características. La primera de ellas, la sensualidad frente a la solemnidad barroca. En el barroco siempre había un tema trascendente detrás de algo religioso o mitológico. La escultura en el rococó va a ser decorativa y ornamental. En la segunda característica, encontramos las porcelanas, que son esculturas decorativas, en miniatura. Tienen una cuestión de un refinamiento extremo y son de plena superficialidad. En la tercera característica, la escultura rococó se rige por unas líneas de belleza en forma de S o C. Esto hace que la escultura se vea más atractiva y más sensual. Esta cuarta característica se da en Alemania y el centro de Europa, donde la escultura rococó es religiosa y festiva. La música sacra acompaña esa tendencia creando un estilo más alegre, a diferencia del barroco donde era dramática y trágica. La música sacraba, la música sacraba,